Ahí al lado, por ejemplo, Ricky Sarkany me dijo, yo no voy a dar notas. A ver, ¿qué dijo Ricky Sarkany? ¿Qué dijo Rico Sarkany? No, que él no quería dar notas porque estaba todavía atravesando este momento doloroso. Fue la primera presentación que hizo en el escenario. No dio nota. Susana Jiménez se paró, sacó la foto. Siempre da nota. Susana Jiménez es la grande. Maravillosa. Siempre. Por eso le digo, esto es una situación ridícula. Una, el favor de Descalzi, que esto es un evento donde el mismo evento convoca a la prensa y convoca a las figuras para que las figuras den las notas. No es que Descalzi la fue a buscar a María Becerra a la puerta de la casa. Estaba en un evento. Entonces claramente iba a haber cámaras, iba a haber periodistas. Más que preguntas, Descalzi, que por ahí, sí, la forma de Descalzi en acercarse, en medio como, ¿por qué no das notas? Pero no importa, no le hizo nada. Está preguntando, nada más. Pero hay imágenes. Pero hay imágenes. Me gustaba, recién veíamos cómo te tiró la seguridad. Terrible. Lo estamos viendo. Sí, sí. Como te tiran en el sillón. Y tuve la suerte, tuve la suerte que caigo arriba de... No, vamos por partes. Tuve la suerte que caí sobre un sillón. Había una mesa al lado. Tengo sí un dolor grande en el hombre, en el deltoides. El deltoides, que es un músculo que no sabía ni que existía. Mire, Carmen. Acá arriba, arriba del hombro. Bueno, tengo, digamos, ahora, hoy o mañana tengo que hacerme la ecografía y seguramente tal vez tengamos que hacer una intervención. Entonces te lastimaste. No, no, no. No, no. No, no.